Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues hoy vamos a ir del Hotel Barceló Maya Riviera, aquí en el Riviera Maya, que es donde hemos estado los últimos días, en especial de este hotel saldremos, del Hotel Barceló Maya Riviera, hacia el Aeropuerto Internacional de Tulum, una de las obras recién estrenadas en este sexenio. No debemos de confundirlo con estos dos aeropuertos que ya había ahí, y este es el Código Internacional del Aeropuerto de Tulum. Es propietario del Gobierno de México, es un aeropuerto público y militar, o sea, tiene una base militar y funcional también. Movió el año pasado 39 mil pasajeros y tiene solamente una pista de concreto. Está localizada más o menos a la mitad de la península de Yucatán, y se empezó a construir en 2022, junio para ser más exactos, en un terreno de 1.200 hectáreas. Y se entregó, se inauguró el 1 de diciembre de 2023. Estamos ahora en abril del 24, entonces tiene apenas cuatro meses de inauguración. Y vamos en el camioncito que nos va a llevar aproximadamente una hora y cachito a el Aeropuerto Internacional de Tulum, desde aquí, desde el Barceló Riviera Maya. Este hotel, acuérdense, que es muy grande. Es un complejo de seis hoteles, ya lo hemos platicado varias veces. Y bueno, vamos a ver, saliendo de aquí, cómo nos vamos a ir hacia el Aeropuerto Internacional de Tulum. Este es una hora once minutos el trayecto que nos marca. Y es por la carretera que va pegada al mar, una buena parte, y después ya se mete a la península de Yucatán. Entonces, bueno, esta es la ruta. Aquí este sale del segundo piso. Hay un estacionamiento abajo, un estacionamiento echado abajo. Y ya sale, sale el camión. Aquí tenemos este monumento en la primera glorieta. Este es un hotel muy grande. Sí, de hecho, yo varias veces he competido cinco kilómetros dentro del hotel. Ahí va el transporte del hotel, ese camión rojito de dos pisos. Ese es transporte interno para la gente que anda por aquí. Es un hotel que cuenta con, pues, son seis hoteles, pero tienen también un centro comercial, tienen un casino, tienen una pista de patinaje en hielo, tienen un boliche, tienen muchos comercios, muchos restaurantes, tienen un mercado adentro de artesanías. Toda esta zona es bastante interesante. Bueno, vamos avanzando a ver cuánto nos tardamos en salir del hotel. Pues sí, va rapidito el camión, no va vuelta de rueda. Y es un tramo largo. Les digo, este es un buen tramo que vamos a recorrer. Allá a un ladito vamos a ver la zona del casino. Hay un golfito ahí, un minigolf. Está justo la estación de minigolf. Llegamos a esta glorieta, que es la mitad de los hoteles. De aquí para adelante hay otra mitad allá hacia adelante, pero no vamos a ir para allá porque no salimos de aquí hacia la carretera. Entonces, he subido y seguiré subiendo videos de los hoteles, por si les interesan. Es el hotel Barceló Maya Riviera, en la Riviera Maya, en el municipio de Quintana Roo, en México. Y aquí estamos saliendo. Esta es la salida del hotel, o la entrada del otro lado. Y vamos a llegar a la autopista. Pero esta autopista, donde la vamos a agarrar, va al revés de donde queremos ir. Nosotros quisiéramos ir hacia la izquierda, allá donde van los coches, hacia la izquierda. Y nos vamos a tener que ir hacia la derecha. Esa es a la derecha, hacia Cancún. Pero lo que hacemos, o lo que vamos a hacer, es retornarnos más adelante para poder ir hacia el sur, en lugar de hacia el norte, que es ahorita que salimos ahorita. Ahí está, mire cómo salimos hacia el norte. Y cómo vamos a buscar un retorno allá adelante, para irnos hacia el sur. Y les digo, nos vamos a tardar una hora, once minutos aproximadamente. Este aeropuerto de este hotel termina estando como 80 kilómetros. Y lo mismo que estaría el Aeropuerto Internacional de Cancún. Entonces queda como este hotel a la mitad, entre el Aeropuerto Internacional de Cancún y el Aeropuerto Internacional de Tulum, que es el que vamos a ir a conocer ahora. Entonces, bueno, aquí dirigiéndonos hacia el norte, en la carretera que va hacia Cancún. Entonces, obviamente hay que regresarnos. Entonces, aquí yo pensaba que iba a ser en medio, que eso causaba muchos accidentes. Pero ya vi que hay varios puentes ahora. Y vamos a pasar por un puente abajo. Para evitar algún tipo de accidente, en el retorno. Entonces, aquí ya vamos en el retorno. Este puente va por abajo. Y ahí dice, bueno, Puerto Aventuras y Playa del Carmen. La Playa del Carmen está hacia el norte. Y de ahí ya sería hacia Cancún. Esto está todavía, este hotel está al sur de Playa del Carmen. En la Riviera Maya. Entonces, pues, a darnos aquí la vuelta. Yo venía sentado medio adelante. Por eso dije, pues, voy a aprovechar. Y les voy a filmar un poquitín. A ver si no los aburro con este paseíto. Pero, para el que no puede ir o el que quiera ir, ya más o menos sepa qué esperar. Y qué ver en los próximos minutos si van por ahí. Ya estamos regresándonos. Vuelta en U, tal cual. Y volver a agarrar la autopista, ahora sí, hacia el sur. Hacia una zona que está a un lado de la reserva de Xiankan. Que es una reserva de la biosfera natural bastante grande en nuestro país. Y con una gran diversidad de vida. Entonces, bueno, vamos ya, ahora sí, en el camino correcto. Y ya hemos de haber hecho como 15 minutos. Entonces, nos faltará como una hora. Sí, todavía estamos arreglando. Este ya es llegando a Tulum. Este ya llegamos a Tulum. Hicimos ahí 40 kilómetros. Me los desaparecí o se los desaparecí. Y ya está es Tulum. Desafortunadamente no vamos a poder pasar por la calle principal. Porque, por alguna razón, creo que los camiones los están desviando. No sé si para que no estén ahí dando problemas. Entonces, bueno, ya por la calle lateral y todo. Aquí estamos ya en la reserva de Xiankan. Ya pasamos Tulum. Esta reserva es una reserva natural protegida. Ya desde hace muchos años. Así se escribe Xiankan. Y es una reserva que significa Puerta del Cielo. Y está formada desde 1987 en el estado de Quintana Roo. Y bueno, ahí viene ya la desviación adelante. Ya donde está la reserva de Xiankan. El cruce de leopardos. El cruce de animales. Cuidado. Y aquí viene la desviación hacia el aeropuerto internacional de Tulum. Ahí dice Tulum. Y aeropuerto internacional de Tulum. Es como la entrada al aeropuerto. De aquí al aeropuerto todavía le falta un ratito. Este de la base de la carretera al aeropuerto. Y todo esto es nuevo. Es lo que han desarrollado ahí ahora. De nuevo, no necesita la carretera. No necesita los espacios recién podados. Los árboles. Y aquí ya empezamos a ver militares. Entonces, acuérdense que este es un aeropuerto mixto entre civil y militar. Y que bueno, aquí había una base militar o hay una base militar cerquita. Entonces, pues empezamos a ver que el manejo es mixto con los militares y los civiles. Yo diría que principalmente los militares. Últimamente así es como pasan las cosas en el país. Entonces, tenemos muchos militares en todos lados. Aquí tenemos una gasolinería. A ver si alcanzamos a ver cuánto cuesta. No, ya no vi cuánto costaba. Pero vean, esta es bastante amplia esta vía. Muy, muy amplia. En la que veníamos era de un carril de ida y uno de regreso. Porque ya era la carretera que va de Tulum hacia Chitumal. Y es una carretera pequeña. Pero aquí ya otra vez se ve amplia. Ahí están los militares subiendo cosas, haciendo papeles. Bueno, subiendo postes y subiendo anuncios. Y les digo, este tramo no es tan cortito. Yo pensé que era ya a pie de carretera casi. Que el aeropuerto iba a estar muy cerca del mar. Y no, definitivamente no está cerca del mar. Está algo alejadito, unos 40 kilómetros del mar. Que, pues de alguna forma es a lo mejor bueno. Porque no hay tantas corrientes. Y es más fácil de controlar el clima y todas las situaciones del avión. Entonces, pero sí está lejecitos. Y toda esta zona teóricamente va a tener algún tipo de desarrollo en algún momento. Apenas les digo, tiene muy poco tiempo inaugurado. Y tiene muy poco tiempo que se empezó a hacer. Entonces, esto todavía está muy nuevo. Toda esta zona. Por eso no hay nada. Más que los detreros de cruces de jaguares y cruces de monos. Aquí hay monos. Hay muchas especies aquí. Hay jaguares, hay monos. Hay venados, hay pecarís, hay tapires. Hay de todo un poquitín. Ya no digamos especies más pequeñas de reptiles. Hay varios tipos de serpientes. Hay muchas iguanas. Hay muchos animales en esta zona de la selva de Maya. Y pues al fin y al cabo está a un ladito de la reserva de Chiang Khan. Entonces, al final es como la misma fauna que hay ahí. Aquí adelante vamos a llegar a el cruce con lo que va a ser el Tren Maya. Sé que por aquí adelante está. Entonces, vamos a ver si lo alcanzamos a ver. Ahorita que ya nos acerquemos un poco más. Pero les digo, este trayecto no es tan cortito. Ahí dice aeropuerto. Y algunos retornos, ¿no? Miren cómo podamos hacer la selva. Esta selva va a costar trabajo tenerla quieta. Pero, bueno, pues hay que meterle mucho trabajo, dinero y esfuerzo para que se mantenga fuera de la carretera. Porque esta selva invade luego, luego. Luego, nada más deja de haber flujo casi y luego se invade todo. Y así se aborren. Pues ni modo, porque así está de lejos. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Cómo le hacemos para que lleguemos hasta allá? Yo estoy esperanzado de ver algo. Algo que les pueda enseñar. Diferente. Pero, pues no veo más que la carretera, los árboles y los letreros del cruce de fauna. Ahí vamos de treos. Allí adelante hay un puente. Y por lo que ven los mapas, ahí está el entronque con el Tren Maya. Va a haber una estación del Tren Maya aquí, en el aeropuerto de Tulum. Y bueno, todas están haciéndolo, todas están trabajando en ello. A ver si podemos ver algo ahorita que pasemos por ahí. Y vean cómo está el Tren Maya y cómo ahí tiene la estación Felipe Carrillo Puerto, que es donde vamos a estar ahorita pasando por encima. Y esa es la de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Tulum Aeropuerto, dice ahí. Entonces, el puente que se vaya adelante es el que nos va a pasar encima del Tren Maya. Ahí está la dirección, dice Tren Maya para allá y terminal del aeropuerto de frente. Entonces, en este puente es donde creo que podremos ver el trazo del Tren Maya. A ver cómo va. A ver cómo lo van desarrollando. Sí, es un chorro de espacio que tienen que invadir en la selva. No debe ser nada fácil construir aquí, porque esto crece todos los días, esta maleza y todo. No debe ser nada fácil construir aquí, pero pues bueno, aquí está. Este puente tiene una velocidad de 30 kilómetros por hora para que nadie se vaya a accidentar. Y les digo que este va a pasar encima de donde viene el trazo del Tren Maya. A ver si lo logramos ver. Desde aquí del camión. Ahí ya se ve a los lados. Ahí está, miren. Ahí está. Esa es la carretera. Pero en medio está el trazo del Tren Maya. Ahí está. Lástima que la gorrita esa no nos deja ver también, pero bueno, ahí está. Ese es el Tren Maya. Ahí viene el Tren Maya. Todavía le falta muchísimo en esta zona. Pero ese es el trazo que lleva todo el Tren Maya. Y bueno, ya pasando eso, debemos estar más cerca del aeropuerto. Yo supongo, porque ya pasamos un ratote y no nos acercamos al aeropuerto. Pero ya acá adelante esperamos que ya lleguemos próximamente al Aeropuerto Internacional de Tulum. Felipe Carrillo Puerto, que es como el municipio donde está, ¿no? Por eso se llama así. Ahí está ya, miren. Ahí está ya un monumento. Y yo espero que se haya el preludio de llegar al aeropuerto. Sí, hicimos más o menos una hora y cuarto del hotel para acá. Y ya estamos aquí dándole la bolita a esta glorietita. Y creo que ahora vamos a ver dónde nos acomodamos, porque de hecho hubiera andado un poco perdido. Y vamos a ver si encontramos dónde acomodarnos. Pero todavía, todavía hay que avanzar un poquitín después de la glorieta. Seguimos avanzando. Y bueno, pues este tramo nuevo es bastante grande, ¿no? Como dijimos, el aeropuerto no está cerquita del mar y la carretera iba más o menos cerca del mar. Entonces sí, por lo menos echaron unos 30 kilómetros aquí o 20 kilómetros para poder llegar a la zona del aeropuerto. Porque yo todavía no veo que yo veo aviones y veo que ya mero y veo que ya mero. Pero pues ya parezco niño chiquito, ¿no? ¿Cuándo vamos a llegar? Porque no veo que lleguemos. Entonces, ya supongo que ya pronto. Ya supongo que ya pronto, porque ya había varios señales, acciones. Y aquí están como las terminales. Y ya pues ya debemos de estar muy cerca del aeropuerto. Y ya poder llegar y bajarnos para irnos a la Ciudad de México. Y vamos a ir otra vez al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Zumpango. Vamos a volar Tulum, Zumpango. Y ya está ahí, Tulum International Airport, The Jungle Airport. Se les conoce así como el Aeropuerto de la Jungla. Y porque se está metido en la jungla. O sea, realmente no lo dudamos ni tantito. Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto. Ahí está. Esa es la terminal. Vamos a ver si dónde se puede estacionar el camión. Y a dónde podremos bajarnos. Para hacer otro video enseñándoles la terminal por dentro. Y ya como salgamos nuestro vuelo hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Vamos a dar aquí la vuelta. Para ver si se puede estacionar aquí o dónde está. Hay un estacionamiento ahí. Para los autos. Y nos mandaron hasta el estacionamiento de camiones, que es un poquito más lejos. Pero bueno, esta es la entrada. Esta es llegando a la terminal. Miren cómo todos tienen como su techo para que no estén tan al rayo del sol. Porque sí está bien intenso el solecito por acá. Miren cómo su techo para que no estén tan al rayo del sol.